Bueno, lo prometido es deuda, mis muñecas, mis muñecasos, aquí está Salvador Grimaldo, y que todo mundo que que cante Salvador, que queremos que cante, en fin, tú, tú también, Naye, ¿Quieres que cante? Sí, que cante, ya se había tardado, ¿Verdad? Sí, sí. ¿Quieres que sea una especial, Naye? Bueno, la primera hora no cantó, pero pues ahorita lo ponemos a cantar. Sí, ahorita nos desquitamos, ¿No? Bueno, pues una buena para estas hermosuras que tengo hoy aquí, por un lado, imagínense. Todas las mujeres que tienes. Soy la envidia de muchos hombres, oye, es, guau, son mayoría chicas para todos ustedes, y para ustedes que nos están viendo a través de su televisor, a través de su teléfono, a través de su computadora, le mando un cariñoso abrazo, un gran beso, y esta canción, que bueno, con mucho cariño, a ritmo de marzo. Haz pedazos tu espejo, para ver si así dejo, de sufrir tu altivez. Es bonita. Oh, qué bonita canción, Salvador Grimaldo. Muy bien, Salvador. Muchas gracias. Teléfonos, contrataciones. 33, 24, 97, 90, 26, a través de mi página de Facebook, Salvador Grimaldo, mandé un mensajito, y con mucho cariño le contesto siempre. Exactamente, muchísimas gracias. Ahí estamos. Bueno. Gracias.